Así que lo que están cometiendo prevaricato, el cual es un delito, es la Sala de lo Constitucional. Y nosotros, así como ellos certificaron a la Fiscalía, nosotros vamos a certificar también a la Fiscalía que la Sala de lo Constitucional está incumpliendo su atribución de velar por el cumplimiento de esta Constitución, no la que le mandan sus patrones. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia pidió a la Fiscalía General de la República que iniciara una investigación contra funcionarios del gobierno, por desobediencia, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y coacción, luego que se continuara exigiendo la prueba PCR negativa de COVID-19 y se negaría el ingreso a los pasajeros salvadoreños y extranjeros que no la presentaran. Ayer, el presidente Nayib Bukele dijo que no han incumplido con la Constitución de la República. Amparándose en el artículo 164 del Código de Salud, este artículo establece que todo viajero para ingresar al país deberá presentar a la autoridad de salud correspondiente certificados internacionales de vacunas, válidas de otras pruebas cereológicas contra las enfermedades que el ministerio estime necesarias, según sus propias normas. Y para poder salvaguardar la vida de la población debemos conocer si alguien en su momento está desarrollando esta enfermedad y sobre todo amparándonos en el Código de Salud que establece que esa es la responsabilidad del Ministerio de Salud y también en tema y específicamente en la ley con relación a la migración le da esa potestad al Ministerio de Salud para poder tener este tipo de intervenciones. Para el constitucionalista Eduardo Escobar, este tipo de acciones por parte del presidente de la República no son compartidas. El presidente lo que hizo es una lectura incompleta y una lectura al final interesada y tergiversada de lo que dice la Constitución con el Código de Salud, porque acá el punto es ¿se puede hacer la prueba? Sí, está en la ley, está permitido pero no se le puede negar el acceso a un Código Nacional por no llevar la prueba. Y en otro tema, ese día se finalizaron 3.000 pruebas PCR en el municipio de San Salvador, donde desde el miércoles se desarrolla una toma de sobremuestras para detectar casos de COVID-19. Estas aún faltan que sean procesadas, por lo que el titular de salud dijo que es muy pronto para hablar de la instalación de un cerco sanitario. ¿Cuándo se va a instalar un cerco sanitario en San Salvador? Pues eso no lo sabría decir ahorita, porque eso depende del análisis, del reporte de todos los casos que se van obteniendo en la toma de las muestras, en esa ampliación de las muestras para que sea más significativa. En dos días la curva de COVID-19 en casos confirmados por día ascendió. De hecho, el 20 de septiembre se reportaron 245 casos, el 22 de septiembre 247 y para este día, en los datos del 23 de septiembre, ha disminuido a 214. Esto sumando las pruebas que se han desarrollado en el oriente del país, según mencionó el ministro de Salud. Estamos observando que a pesar de obtener un resultado sostenido en la disminución de casos, también se está observando una tendencia en la cual se incrementa y se disminuye, se incrementa y se disminuye. Y esto obedece a una razón, hemos identificado un brote en la zona oriental del país. Con imágenes de Douglas Ramos para el noticiero Briseida Morán. En un tamizaje de 300 pruebas, esto nos da a nosotros la capacidad de llegar a ese lugar donde se está observando una cantidad.